Muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto que estén conmigo. Y como éste me han pedido que haga más recetas del pan, bueno, pues ahora tengo aquí a mi hija que me va a ayudar y ella ahorita las va a mostrar. Mi hija ven, por favor. Hola, buenos días. Vamos a hacer ahorita un pan integral. Lo vamos a rellenar con higo, lo usamos con azúcar. Y así no nos alcanza el higo, lo vamos a acabalarnos con piña de almíbar. Y este pan le queda muy bueno. Aquí tenemos un kilo de harina integral, un cuarto de manteca vegetal, 200 gramos de azúcar, dos cucharadas de levadura en polvo, y yo uso de esta, esta en polvo. Aquí tenemos los higos, tenemos piña por si nos hace falta, y el ajonjolí para adornar, y el agua. Así que es lo que vamos a ocupar. Nada más que esta harina no se cuela, porque lleva toda la fibra del trigo. Le puse la levadura y le puse el azúcar a la harina. Le ponemos la manteca. La manteca está a temperatura ambiente, así da para que se. Y el agua, pues le va poniendo la que se vaya ocupando. Bueno, la masa hay que ponerla abajo en la mesa para seguir amasándola. Para un kilo de harina me ocupe nada más medio litro de agua. Y ahora sí hay que amasar. Yo dejo poquita manteca para ir poniéndole a la harina, para que no se me peguen las manos. Porque a mí me da un poquito más trabajo esta harina integral que la harina normal. Y la del tiempo de amasado para la harina, pues es el, más o menos una media hora. Pero pues hay que, hay que echarle ganas a amasar la harina. Bueno, pues la masa ya está. La harina ya está lista. A diferencia de la harina que siempre usamos. A esta no se hacen burbujitas igual. Pero pueden, este, revisarla y, y quedaría más o menos así en esta consistencia. O sea, se le hacen estos. Pues sí, como que ya, aquí así se ve, se ve que ya quedó buena. Entonces deja reposar un rato para hacer el pan. Pues entonces hay que dejar reposar un ratito. que crezca su volumen y la vamos a tapar. Miren, yo creo que ya está. Duró media hora. Porque aquí en la cocina está un poco calientito. Pero sí hace, se dice hace como el doble de la que amasé. Entonces hay que sacar el aire para poder hacer los cristales. Miren como se le sale, se le sale todo. le voy poniendo, este, poquito de manteca en los cristales para que no se pongan tiesos de encima en lo que voy preparando el pan. Bueno, entonces vamos a empezar a darle forma al pan. Vamos a empezar a hacer pan. Si no tienen rodillo, se puede así con la mano. se le hacen dos cortes así. Ya se va poniendo la charola. Ponemos otro. La charola ya está enharinada, se enharinada para que no se nos vaya a pegar el pan. Entonces hay que ponerle de la misma mía enharinada para que no se venden los higos. Voy a ponerle así. Le ponemos la jonjolilla, ¿sí? Que, 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 que sepa bien bueno. Yo como me gusta mucho la jonjolilla le pongo. Bueno, pues entonces el pan ya está. Nada más hay que dejarlo reposar para meterlo al horno. Entonces ya voy a poner el pan al horno. Ya está. El horno hay que calentarlo antes de meter el pan. Yo lo caliento a 150 grados y en la estufa pues hay que calentarlo a 180 grados centígrados. Y en el pan ya está listo. Ahora hay que dejarlo enfriar un rato. Bueno, este pan pues ya está, miren. Está doradito. Yo creo que, que en el horno ya cuando está, pues ahí se ve ya doradito, ¿verdad? Para cuando quieran ustedes hacerlo. Lo hacen ya cuando está doradito pues ya es que ya está. Y de, y también hicimos este, este pan ranchero lo que esta receta pues ya se las hicimos. Este pan también es muy bueno. Bueno, pues ya vamos a probar. Este pan. Está pero muy bueno. Este pan es de higo. Está pero, pues miren, ahora sí que se ve bueno. Huele bueno y, pues, está bueno. Voy a probar. Vamos a probar. Bueno, me salieron 28 panes y para el kilo de harina ocupe un kilo de higo. Hagan las recetas. Está muy rico el pan y es muy económica. Bueno, yo creo que aquí terminamos esta receta. Hagan este pan en casa o para vender, pues, está buena. Y, y ya este, pues aquí nos esperemos. Ya aquí, este, hasta la otra receta, este, pues, los quiero mucho. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias.